Bueno, otro de los cambios positivos que Guatemala también ha dado a raíz de las operaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en ese país tiene que ver con cambios positivos en el área de economía, sobre todo la confianza en las inversiones. Y hoy, a propósito, en nuestra sección de Economía, recibimos a Daniel Suchar, él es especialista en finanzas internacionales. Estábamos viendo, Daniel, parte de la información que se manejaba en Guatemala específicamente que tiene que ver con la crisis institucional que está planteada en estos momentos y también nos preocupa en estos momentos la situación económica en ese país. ¿Cómo ven? ¿Qué perspectivas se pueden manejar ahora ya activadas las alarmas con esta última decisión del presidente de expulsar al comisionado Iván Velázquez? Primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. Y sí, la situación en Guatemala está bastante tensa, pero para mí es un tema más político que otra cosa en estos momentos. Lo vimos hace un par de años con Otto Pérez Molina, donde hubo temas de corrupción y que, por supuesto, vimos una transitoriedad en temas presidenciales, más no tuvimos un impacto económico en Guatemala, al contrario, fue una recuperación económica que tenía cercano a los cuatro puntos porcentuales interanual. Hoy prácticamente Guatemala se ve vislumbrada a un 3,4, 3,3 según la Cepal, entonces no pareciera que en estos momentos hubiese un freno a ese crecimiento. Pero siempre las condiciones políticas pueden afectar la economía. Exactamente. Por ahí me quería ir en la segunda intervención. Lo que está pasando con esta declaración no grato al señor Velázquez por parte de Jimmy Morales, lo que está haciendo es tener un panorama más gris para el tema de los Estados Unidos, que es el primer inversionista o el primer protagonista de la inversión extranjera directa en Guatemala, que sobrepasa los 400 millones de dólares para el año 2016. Entonces, los inversionistas en Estados Unidos sí creen mucho en este tema de volatilidades presidenciales. Fíjense que también se habla que los de Estados Unidos podrían ejecutar una serie de medidas en contra de las acciones que está tomando el presidente Jimmy Morales. Medidas que podrían también afectar la economía. Claro. Primeramente pareciera que son medidas políticas, entonces por ahí podríamos ir separando un poco el aparato productivo de Guatemala, que en este año ha dado muy buenas noticias con recuperaciones económicas, integración con Honduras o integración aduanera con Honduras. Entonces, yo creo que esa inercia que lleva la economía, por lo menos en los próximos cuatro meses, va a llegar a cumplir con ese 3,4%. Ahora bien, si empiezan a haber algún tipo de sanciones, rebajas en las calificaciones de riesgo, hoy en día Guatemala está por encima de Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Si empieza un retroceso en las calificadoras de riesgo, ahí sí vamos a tener un problema a mediano plazo. Fíjense también que el propio presidente, el propio jefe de la CICID, en conversación que sostuvimos con él en exclusiva, habla de redes económicas en todas las instituciones de Guatemala que también han sido descubiertas con las investigaciones que lleva, por ejemplo, a cabo el Ministerio Público y la comisión de la mano con el Ministerio Público. Entonces, la justicia unida también en contra de la corrupción que afecta a la economía. Claro, para mí la corrupción es la enfermedad número uno de Latinoamérica y Guatemala no se salva de ella. El síntoma, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Y la cura, por supuesto, es algo que tiene que ver en todos los ciudadanos. O sea, es más, el ciudadano que tiene que pedirle a sus gobernantes que dejen de ser corruptos, de que tengan que cortar esas redes internas o redes subterráneas económicas, pero siempre y cuando, por supuesto, no afecte a la sociedad guatemalteca, que es la que nos interesa en este momento. Yo por eso digo, para mí, en corto plazo no vería un problema, sí sé que existe una polarización en estos momentos, lo hemos visto a lo largo de otras entrevistas con otros analistas políticos y sociales, hay que mantener un poco la calma, ¿no?, mandar ese mensaje. Pero en economía creo que va a llevar su tiempo, ¿no? Quería preguntarle también las perspectivas de los mercados en estos momentos en relación a cómo ven a Guatemala. Bueno, los mercados hoy en día no han reaccionado tan fuertemente, de hecho el Quetzal no ha sufrido ninguna devaluación al día de hoy, digamos, ha tenido su fluctuación normal, entonces no vemos tampoco un impacto desde el punto de vista del termómetro financiero rápido, que es el tipo de cambio, no lo vemos, y la inflación acumulada que lleva, que es prácticamente un 3%, es lo que el gobierno en estos momentos ha mantenido, digamos, desde el inicio del año 2017 en su plan macroeconómico. Entonces, yo creo que este tema, más allá de la parte económica, que sí la vería a mediano plazo si no se resuelven, si no se bajan las, si no se calman las aguas, si no se bajan estas tormentas, es donde yo vería eso más a mediano plazo. A corto plazo, por supuesto, todos deseamos de que haya una paz, una tranquilidad en Guatemala, y que por supuesto este tema de simpatizantes por un lado y opositores por otro puedan llegar a un final feliz, porque en realidad Guatemala hace dos años sufrió esto y lamentablemente hoy volvió a caer en un tema de corrupción de la mano del presidente que en estos momentos se llama Jimmy Morales. Bueno, muchas gracias Daniel, gracias por el apoyo a la información y también ese análisis que nos presentas en el área económica. Gracias a ustedes por la invitación y por supuesto nuevamente mandar el mensaje de calma, de tranquilidad, de paz para los guatemaltecos y por supuesto que se baje en esa tensión que hay hoy en día en el país chamín. Así sea, que así sea. Bueno, palabras de Daniel Sucher, analista financiero internacional, compartiendo hoy con nosotros este análisis a profundidad que hacemos de la situación en Guatemala. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias.